¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Laura Virtual 1 Innova. A continuación desarrollamos algunos ejercicios del curso de trigonometría grado segundo y secundaria, temas, sumas y diferencias de arcos. 1. La primera parte. Bien, vamos a la pregunta 3. Dice, reduzca toda esta expresión. Mira, M es igual a coseno de X menos Y menos seno de X por seno de Y dividido entre coseno de Y. Muy bien, entonces desarrollemos. Decimos aquí M, señores, M. M va a ser igual, a ver, toda esta expresión va a ser igual a coseno de X por el coseno de Y. ¿Cierto? Muy bien, ¿qué más? A ver, cuando es menos, cambia de signo. Más seno de X por el seno de Y, ¿ok? Menos seno de X por el seno de Y. ¿Perfecto? Muy bien. Abajo vamos a dejar tal como está ahí, coseno de Y. Coseno de Y. Y fíjense aquí, mira, se cancela seno de X por coseno, o perdón, seno de X por seno de Y. Seno de X por seno de Y se va, ¿cierto? Y aquí me va a quedar, fíjate, M va a ser igual a coseno, fíjate aquí, coseno de X por coseno de Y. ¿Sí? Y abajo me queda coseno de Y, ¿bien? Pero finalmente se va a cancelar, mira, coseno de Y, coseno de Y, se va. Y la respuesta, la respuestita será coseno de X, ¿ok? Coseno de X. Esa es la respuesta, señores. Muy bien, pasamos a la pregunta 6. Dice la pregunta 6, a ver, determina el valor de K, ¿bien? Todo el respetito de esta expresión nos da coseno de 72 por coseno de 12 más seno de 12 por seno de 72. Bien, a ver, copiamos, a ver, tal como está ahí, ¿bien? Decimos entonces, coseno de 72 por coseno de 12 grados, ¿bien? Más seno de 12 grados por el seno de 72 grados, ¿bien? Bien, ok, toda esta expresión, ¿de dónde viene? En este caso sería diferencia de ángulos o arcos, ¿cierto? Decimos aquí, K es igual, coseno de la diferencia de los ángulos, 72 menos 12 grados. Ok, perfecto. Restamos eso, y va a salir aquí, K es igual a coseno de 72 menos 12, ¿cuánto es? 60, ¿sí o no? 60 grados, ¿bien? Coseno de 60, señores, ¿cuánto es? Coseno de 60, ¿un medio, cerdot? K es igual a un medio, ¿bien? Un medio, coseno de 60, un medio. Esa sería la respuesta en la pregunta número, ¿bien? En la pregunta número 6. Pasamos a la pregunta 9, dice, ¿calcula el valor de qué? De toda esta expresión, ¿mira, eh? Muy bien, entonces voy a hacer directo aquí, ¿bien? E es igual, fíjate, seno, coseno, coseno, seno, ¿bien? Eso es, en este caso, suma de arcos, ¿bien? Seno, ¿de qué? De suma de los arcos, 42 más 11 grados, ¿ok? Abajo tenemos coseno, coseno, seno, seno. Esa es diferencia de arcos, en este caso, coseno, ¿cierto? Coseno de la diferencia de, perdón, de la suma sería, porque aquí tenemos resta. 22 grados más 23 grados, ¿ok? Y operamos eso. Es igual, a ver, seno de 42 más 11, ¿cuánto es esto? 53, ¿sí o no? Largo, sí, seno de 53 graditos. Y abajo sale, a ver, coseno, ¿de qué? 22 más 23, ¿cuánto sería? 45, ¿sí o no? 45 grados. Muy bien, operamos esto. Operamos esto. Seno de 53 es 3, 4 quintos, ¿cierto? Perdón, 4 quintos. Muy bien, 0 es 53, es 4 quintos. Ahora, seno de, o perdón, coseno de 45 es 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? 1 sobre la raíz de 2. Extremos y medios aplicamos, y aquí me va a quedar, ¿cuánto? 4 por raíz de 2 es 4 raíz de 2. Y abajo 5 por 1 es 5. Finalmente, eso sería la respuesta, ¿bien? E es igual a 4 raíz de 2 dividido entre 5, ¿bien? Perfecto. Eso sería la respuestita en la pregunta número 9. A ver, la pregunta 10 dice así, mira, simplifique esta expresión. H igual a coseno de X menos Y, ¿qué más? Entre coseno de X por seno de X, seno de Y, perdón. Muy bien, entonces operamos aquí. Operamos, operamos. A ver, coseno es diferencia, ¿cierto? Entonces te va a salir aquí coseno de X por coseno de Y. Cuando es menos, cambia a más, colocamos aquí seno de X por el seno de Y, menos tangente de X, ¿cierto? Muy bien. Y abajo tengo coseno de X por el seno de Y. Y ahora lo separamos, lo separamos, señores. Lo vamos a separar, como H es igual a coseno de X, ya, coseno de X por el seno de Y, ¿sí? Coseno de Y entre coseno de X por el seno de Y, ¿bien? Más, aquí colocamos seno de X por el seno de Y, abajo, coseno de X por el seno de Y. Menos tangente de X, mira, ¿bien? Ajá, ok, perfecto. ¿Qué se cancela? Se cancela coseno, coseno. Aquí se cancela seno y seno, ¿cierto? Fíjate, ¿qué me queda luego? Luego me va a quedar H es igual coseno sobre seno. ¿Cuánto es? Eso sería cotangente, ¿sí o no? Cotangente de Y, ¿perdón? ¿O sí? ¿Está bien? Cotangente, en este caso, de Y. Está bien, cotangente de Y. Más, a ver, aquí, seno sobre coseno es tangente, ¿sí? Tangente de X. Menos tangente de X, que es este. Y finalmente se cancela estos dos, ¿sí o no? Y la respuestita última sería cotangente de Y, ¿bien? A H es igual a cotangente de Y. Muy bien, esa es la respuesta de la pregunta número 10. Muy bien, de este modo hemos terminado con la resolución que hemos planteado aquí, en la pizarra. Los ejercicios, curso de trigonometría, grado, segundo año secundario.